¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 8 de Neko Para. Dura 23.22 mi versión porque tiene 7 segundos de intro, dependiendo qué sitio usen de los que dejo listados en el Twitch o mi Twitter, van a toparse o con la misma que yo, o con una que no tenga dicho intro y dure 23.15. Si dentro de las páginas listadas utilizan una versión que no tiene el intro y dure 23.15, denle play a su capítulo recién cuando mi timer está en la marca de 7 segundos para estar bien sincronizados. Como siempre pongo subtítulos sueltos para que se lo necesitan, sepan por dónde voy con mayor exactitud, pero no muestro nada del anime que estoy viendo acá en el video para evitar problemas de copyright. En fin gente, veamos qué nos espera esta semana. La anterior estuvo bastante divertida con todas esas referencias a diferentes cuentos antiguos y fábulas y nada, noche barra tarde lluviosa con tifón podríamos decir. Así que estamos comenzando. Si les gustan estas video reacciones no olviden dejar un like. Empezamos en 3, 2, 1 y... Play. Están todos durmiendo? O tal vez no? O si, si. Es una noche calurosa. Wow, ¿por qué están todas tan despatarradas? Ahora sí parecen más gatos, pero... Ok. Ok. ¿Qué le preocuparía a Shigure? Gente, ¿cuántos de ustedes que ven mis video reacciones y están siguiendo este anime son anime onlys? ¿Y cuántos son ex jugadores de todos los volúmenes de la novela visual o alguno de ellos? Y de haber sido jugadores, ¿jugaron con el parche R18 o versión sin eso? Mejor dicho, la versión que no tiene lo R18 es porque se lo quitaron, porque el original venía con eso. Simple curiosidad. Oh, te entiendo, te entiendo. Me viven picando, me aman. ¿Qué le preocuparía a Shigure? Pero esperá, no están adentro, inclusive. Oh, Dios mío. Todos los días. Cierto que no estaba pudiendo dormir bien, Shigure. Parecía. ¿Qué pasa? Si no, ¿cuál es el problema? ¿Será alguna idiotez? oh, qué desperdicio de buen pescado. ¿Qué desperdicio de buen pescado? si no alguien pregúntele seriamente no estoy seguro parecía ser algo más si no le habrían mostrado sudando mientras dormía aunque sea o con la cara roja este ¿qué te pasa, querida? ¿la cola? ¿qué te pasa? ¿se siente mal? oh tendría que haberme lo imaginado ¿qué le pasa, Shigure? ¡Dios mío! ¡Tanto misterio! ¡Jajajaja! ¿cuál es su problema? ¡me estoy irritando! ¿cuál es su problema? ¿cuál es su problema? por cierto Natsu Natsu ¡Oh! ¡Muy buen ángulo! ¡Muy buenos ángulos! ¡Wow! ¡Wow! que raro que con tanto calor esté tan motivada ¡Oh! ¡Wow! ¡Esa es una cena! ¡Finalmente les dirigió la palabra! ¿Por qué tostadas dulces con miel para la cena? ¡What! ¡Oh! ¿Aun si no tenés hambre deberías comer? ¿Es el mínimo respeto que le podés mostrar por lo que hicieron por vos? Ok, si ya estaba irritado antes, ahora estoy amputado. ¿Qué te pasa, Shigure? Por favor, explícate. ¿Por qué ahora que pudieron hablarle no le preguntaron directamente? ¿Sigue lejos, Kaiju? Es verdad, el anime no ha ilustrado la obsesión de Shigure por Kaiju, realmente. ¡Para nada! Necesita a lo que cae de Seishun Putaiarro, necesita reponer su energía hermanística. Ok, pasó de no mostrar nada de esto el anime a mostrar todo junto. Sí, un poco, si lo mirás con un ojo. Bueno, comuníquense con Kaiju y... Ayuden de alguna forma. Esa es una mejor idea. Pero sigo pensando que... Muy irrespetuosa la actitud de Shigure cuando te preparan algo así. Yo comería aún si no tuviera hambre. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No es malo! Lo que digas, Vanillac. ¡Oh, Dios mío! 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 Combinan perfecto con su pelo, tipo la misma gradiente, inclusive, desde atrás. Bueno, se la vemos motivada. Súper dura. ¡Eso fue tierno! ¡Oh! ¡Oh! Pero tierno al mismo tiempo. A todo esto, ¿dónde está Callow? Callow, ¿dónde estás cuando te necesitamos? ¿No está todavía en casa? ¿Estamos con alguna especie de continuidad desde el capítulo anterior? O con todas con algo de sus nombres. ¡Oh! ¡Finalmente! ¡Me entrasés presente! ¡Por favor! ¡Cuéntenle la situación primero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Es muy tierna! ¡Jejeje! ¡Que ahora hable un poquito aunque sea! ¡Ok! Lleváselo vos, men. Creo que sería lo mejor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Coño! A todo esto, yo, como jugador de la novela visual, esperé que en algún volumen pase algo con Shigure, pero que yo recuerde nunca pasó nada rico, si entienden mi punto. Más obvio es imposible, ¿no? ¿Depresión? ¿Te vino? ¿No sé? ¿No? 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 Ok Ok, yo esperaba que esto solucione la cosa Pero no parece ser el caso Si me lo preguntas Oh Las orejas Estoy con Asuki Definitivamente No, la verdad que no me imagino Que le puede pasar Oh ¿Se equivocó de dirección o estará yendo a otro lado? Ok ¿Por qué tanto misterio? No, Shigure, no lo hagas Todavía tenés una vida larga por vivir Bueno Tormenta Encima en el bosque Súper típico No creo que sea el caso Pero ¿A qué vino? Desahogar sus penas acá ¿A qué? Oh Tormenta eléctrica Date cuenta que las tenés preocupadas En serio ¿Pero qué tiene realmente? ¿Alguna clase de depresión? Oh Wow Wow ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Se terminó de volver loca? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ayuda? Wait Ok, este no es el desarrollo que esperaba En lo más mínimo ¿Ah? Bueno, normal Todo el capítulo estuvieron intentando darte cariño Que les agradezco ahora mismo no me satisface a mí como público Es como que yo en lugar de ellas seguiría enojado, irritado Sí, te va a hacer calor Bueno, gente ¿Qué decir de este capítulo? Fue un buen capítulo Me gustó lo que vi Pero yo mismo como persona Sigo irritado a con Shigure Porque Coño, onda Le hacía falta energía gatuna por ponerlo en alguna forma Y estuvieron todo el tiempo intentando acercarse a ella y ayudarla Perdón, me siento irritado en lugar de las necos En fin, es todo por ahora No por esto es un mal capítulo Simple y llanamente es algo que no pude evitar sentir En fin, es todo por ahora No olviden dejar un like Chau chau